Pablo Moratinos es un consultor de marketing especializado en analítica digital y esto que queda así como muy rimbombante no es nada comparado con lo que en realidad es Pablo es una bellísima persona un amigo alguien siempre dispuesto a ayudar y además todo un maestro yo he visto ya unas cuantas ponencias de él y la verdad es que es para disfrutarlo así que sin más le doy el paso un fuerte aplauso para Pablo Moratinos. Muchas gracias Santi. Bueno voy a girar así un poquito el portátil para verme yo también. La verdad es que en este escenario no sé si daros una charla de analítica digital o cantaros un cuplé o alguna cosa así no lo tengo muy claro. Voy a compartir con vosotros una frase que es probable que algunos la hayáis oído la hayáis leído alguna vez o suena levantad la mano por favor no es que alguna vez habéis mucha gente que original abrir con esto tengo una sorpresa tengo una sorpresa bueno a ti no siempre se guarda algo ahí esta frase mucha gente se la propia por decirlo de alguna manera porque no se menciona al autor original el autor original de esta frase fue William Thompson que fue un físico y matemático del siglo XIX nada más y nada menos finales del siglo XIX y en realidad es un extracto de una frase o de tres frases un concepto bastante más amplio que es este lo que no se define no se puede medir lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre es decir ese dicho de cuando algo funcione no lo toques no vale porque lo que no se mejora se degrada siempre William Thompson conocido como Lord Kelvin fue el creador de la escala de temperaturas Kelvin nada más y nada menos como podéis imaginar una persona muy muy inteligente que no evitó cometer algunos errores de predicciones como por ejemplo por cierto luego volveremos de nuevo a esto fijaros en define, mide, mejora porque son tres conceptos muy importantes hoy pero como os decía no siempre acertó en sus predicciones estas son otras otros comentarios técnicos científicos que hizo Lord Kelvin a finales del siglo XIX yo diría que no acertó demasiado con estas tres expresiones mirad ¿por qué he decidido hablar de analítica digital? ¿por qué he decidido hablar de negocios conducidos por datos? bueno por un tema puramente estadístico de rentabilidad las organizaciones basadas en datos es decir los negocios basados en datos tienen 23 veces más probabilidades de adquirir clientes 23 veces más probabilidades de adquirir clientes que aquellos que no se conducen por datos sois 23 veces más potentes como negocios cuando os basáis en datos para tomar las decisiones que cuando no lo hacéis 6 veces más en retención de clientes esto es brutal el concepto también y 19 veces más posibilidades de ser rentables solo por tomar vuestras decisiones basadas en datos yo creo que merece la pena empezar a plantearse esta posibilidad de tomar las decisiones basadas en datos ¿cómo y qué debe medir un e-commerce? y ahora aquí es cuando el típico consultor de marketing hace la típica respuesta que a todos nos irrita mogollón que es el depende ¿verdad? esta respuesta de troll de marketing yo me comprometo en todo lo que va a pasar a partir de la charla no volver a utilizar la respuesta depende y a mojarme siempre en todas las respuestas que os vaya a dar y luego cuando se acabe la charla yo otra vez volveré a utilizar el depende para no mojarme ¿vale? pero durante lo que nos queda de charla me comprometo a daros respuestas concretas incluso en la tanda de preguntas si es posible ¿dónde está nuestro e-commerce? ¿dónde está el e-commerce que queremos analizar? y cuando digo dónde casi casi en realidad me estoy refiriendo a cuándo está en toda fase en toda la evolución de un negocio tenemos cuatro situaciones la primera de ellas es cuando necesitamos captar clientes ¿no? normalmente en la fase de lanzamiento de un negocio no tenemos todavía tráfico en el sitio y por tanto nadie puede comprar un sitio que nadie conoce no puede vender hay una segunda situación que es la de ya tengo cierto tráfico pero ahora tengo que convertir ese tráfico en clientes ¿vale? esto es un momento muy importante es el momento de la conversión que es una palabra muy interesante y va a girar mucho la charla alrededor de ella a continuación tengo una tercera fase en la que hablo sobre la fidelidad es decir no solamente quiero que una persona compre sino que vuelva a comprar más a menudo había una campaña muy interesante de McDonald's en este sentido que decía no queremos que vengas queremos que vuelvas me parece muy bonito y finalmente una cuarta fase que es la de recomendación que es cuando tus clientes hablan tan bien de ti que casi no necesitas realizar acciones comerciales de marketing ¿no? porque la gente está vendiendo por ti en el mundo del marketing solemos tratar de concentrar todo esto que acabo de comentar en el típico embudo de conversión estrategia saída de captación llamada de atención llamada a la acción todo eso normalmente en un e-commerce que tendemos a simplificarlo un poco todo un embudo de conversión de este tipo se transforma en uno un poquito más simple que podríamos reducirlo en usuario llega a la lista de productos una lista de productos es una página en la que hay una selección de todo el catálogo que tenemos habitualmente esto en el tráfico por internet es usuario que busca en Google se le ofrece un resultado que en el que aparece una categoría de mi negocio llega a la categoría de WooCommerce lleva el listado de productos de esa categoría ¿no? el archive sería de una categoría de WooCommerce a partir de ahí navega hacia la página de producto los técnicos a esto le llaman el PDP que mola mucho la otra sería la LDP cuando llega a la página de producto lo que hace o lo que esperamos que haga es que añada al carrito vaya al carrito a verlo inicie el checkout y termine comprando ¿no? evidentemente cuando estamos trabajando en estrategias de optimización de la conversión de mejorar lo que están haciendo los usuarios en el sitio su experiencia solemos dividir el carrito incluso en una serie de pasos dependiendo de los pasitos que tengamos nosotros en el checkout ¿de acuerdo? esto es muy habitual en todo este proceso ¿cuál es la métrica más importante? y os voy a dar una sorpresa porque aquí nadie se lo espera esto la métrica más importante de un e-commerce es la rentabilidad dejaros de rollos no hace falta ser analista digital no hace falta saber nada o sea, si el negocio no gana dinero cerramos eso es así esta es la métrica que más me importa todo lo demás no son más que caminos que nos llevan aquí a la rentabilidad simplemente ¿cuánto dinero genera mi negocio? ¿cuánto dinero me cuesta tenerlo abierto? y ese margen que me queda es lo que justifica que el negocio exista o que no punto el problema que tenemos con esta métrica es que es tan general que no nos permite tomar decisiones de negocio acordaros de lo que decía Lord Kelvin había que definir, medir, optimizar nosotros definimos una métrica que nos ayuda a tomar decisiones la medimos y mejoramos ¿qué podemos medir para ir avanzando en ese camino que estábamos comentando? bueno, pues el porcentaje de conversión para mí es una métrica mágica es una métrica muy sencilla que lo que hace es dividir el número de ventas entre el número de sesiones es decir, de visitas por decirlo de una manera muy poco precisa pero para que todo el mundo me entienda el número de visitas que recibe mi página web y eso lo multiplicamos por 100 para tener un valor en tanto por ciento es un valor que sea un poco más manejable que una unidad con muchos decimales hay usuarios o perdón hay e-commerce donde merece más la pena en lugar del número de sesiones utilizarlo por el número de usuarios pero depende un poco de la frecuencia de compra esto es un factor que depende un poco ya de cada negocio por ejemplo un 1,5% de conversión ¿qué significa? bueno, pues significa que tengo que vender o tengo que recibir 2.000 sesiones de usuarios para conseguir 30 ventas ¿vale? 30 entre 2.000 por 100 ¿vale? entre 2.000 eso es esto sería un 1,5% de conversión ¿cómo mide la gente su porcentaje de conversión? vale, yo tengo un e-commerce y quiero conocer mi conversión ¿cómo lo puedo medir? pues el 98% de los e-commerce de España lo miden con Google Analytics Pablo, a mí es que Google Analytics no me gusta porque espía a los usuarios perfecto, utiliza otra herramienta no hay ningún problema utiliza la que tú quieras simplemente te digo que el 98% de los e-commerce utiliza Google Analytics estén equivocados o no es lo que hacen ¿vale? esto es un hecho en Google Analytics tenemos algunos informes como por ejemplo este informe de exploración donde lo que puedo analizar es mi embudo de conversión en su sistema o en su modelo más simple aquí podéis ver amplío un poquito el espacio donde aparece la información en tabla donde podemos ver todas las sesiones que recibe mi sitio en este caso 71.000 sesiones en el periodo analizado la cantidad de gente que ve un producto una ficha de producto el view item add to cart la cantidad de gente que lo añade al carrito y el purchase o la compra y aquí lo que vemos es que tenemos un 2,3% de conversión es decir de esos 71.000 sesiones que he recibido en mi web mis 647 sesiones han terminado en compra 2,3% tasa de conversión ¿eh? importante esta métrica ¿tiene sentido una métrica como la tasa de conversión tan global? y digo tan global porque fijaros que estoy hablando del porcentaje de conversión en todas las sesiones que llegan a mi sitio independientemente de donde vengan de que país de que canal que tipo de usuarios si son hombres si son mujeres la hora del día hay muchos parámetros ahí ¿no? pues no no tiene sentido hablar de ello globalmente aunque es verdad que es una referencia muy sencilla de entender y que me puede servir como una pista pero tenemos que empezar a profundizar en este concepto para poder extraer información de negocio útil siempre que segmentar para extraer conclusiones de una métrica poder sacar ideas en este caso aunque aquí no creo que lo podáis ver desde muy atrás lo que estamos viendo es dentro de la conversión de mi negocio la estoy segmentando por dispositivo escritorio tablet y móvil y puedo comprobar que tengo un 7,8% en escritorio un 2,2% en móvil y un 1% en tablet fijaros que diferencia en escritorio es 7 veces mayor la conversión que en tablet mirad que importante es conocer esa información para que cuando yo vaya a trabajar en mejorar el porcentaje de conversión de mi sistema centrarme por ejemplo en las versiones de tablet o móvil porque la de escritorio está convirtiendo muchísimo mejor eso ya me está reduciendo un montón de trabajo céntrate en la versión mobile la versión de escritorio está convirtiendo ya de manera natural mucho mejor que las otras es decir trabajo menos ahorro dinero gano más dinero si yo no hubiera metido esto en mi presentación al terminar la charla alguien habría levantado la mano y me habría dicho Pablo ¿cuál es una buena tasa de conversión? yo tengo tanto ¿es bueno o es malo? tengo una respuesta que llevo años diciendo que es buena si es mejor que el mes pasado es decir la tasa de conversión es un valor que va evolucionando a lo largo del tiempo si el mes pasado tuviste un 1 un 2 un 3% y ahora tienes el doble pues muy bien el problema es que como referencia para todos nos gusta hacer un poco de benchmark un poquito de comparación con otros negocios y eso es lo que me comprometo a daros hoy conversión media de e-commerce en España en el año 2021 ¿alguien se anima a dar un valor? venga 4 3 2 1 0,5 Julio 2 1,5 1,29% ha subido ha subido ha subido en el año 2020 teníamos 1,20 y estamos hablando del año 2021 todavía en pandemia cuando tengamos los datos esto es un informe anual abajo tenéis la fuente yo siempre que os doy un dato va a aparecer la fuente cuando comparta la presentación tendréis enlaces a todas las fuentes para que contrastéis la información no se le inventamos latinos estudio anual de conversión en negocios digitales 2002 de FLAT101 una de las mayores agencias de optimización de la conversión en España 1,29% esto quiere decir que por cada 100 sesiones que se generan en el sitio menos de 2 terminan en compra como os he dicho la tasa de conversión hay que segmentarla para poder empezar a sacar información útil en este caso por canales y aquí empieza ya el cachondeo mirad que interesante cada canal de captación tiene un porcentaje de conversión muy distinto destacando el canal referral que son enlaces de otros sitios web que tienen un 5,4% y vemos que el display la publicidad en banners tiene solo un 0,44% fijaros que diferencia 5,41 a 0,44 vamos a hacer una cosa vamos durante un momento vamos a olvidarnos del referral luego os explico por qué descartamos el referral y vemos que tenemos tráfico directo 1,65% gente que sabe mi URL o la tienen favoritos estos digamos que son compradores pero que son como muy fans de la marca y el email 2,81% la gente que nos llega a través del tráfico de email normalmente newsletters en el caso de un e-commerce boletines de suscripción convierte mucho mejor que ningún otro canal ¿esto por qué es? pues porque el del email es alguien que se ha suscrito y ha mostrado cierto interés y probablemente ya te compró antes es natural luego volvemos sobre este punto ¿por qué descartaba referral? bueno pues esto es un tema técnico mucha gente no ha configurado su sistema de analítica para excluir algunos dominios que son por ejemplo los de la pasarela de pago cuando el usuario está en el checkout va a pagar le lleva a una plataforma externa y luego vuelve de la plataforma al sitio si nosotros no estamos diciendo que excluya esa URL de la pasarela de pago para la web es como si tú hubieras venido de fuera a tu sitio es decir un tráfico de un enlace pero no es un enlace es la pasarela de pago ¿vale? entonces ese dato está muy sucio y no sabemos hasta qué punto es real ¿vale? aunque en principio yo sospecho que sería bastante alto porque las recomendaciones siempre funcionan muy bien vamos a profundizar todavía un poco más conversión media por tipo de usuario usuario nuevo 0,74% usuario recurrente 2,32% ¡guau! el triple 211% más fijaros qué importante es trabajar con clientes que ya nos conocen frente a clientes nuevos esto es algo que todo el mundo más o menos se lo huele incluso aunque no tenga datos es más fácil venderle a alguien que te conoce que a alguien que no te conoce punto ¿cuánto más fácil? 211% el triple más qué importante atacar a la gente que ya conocemos y ahora sí que os voy a dar información ya realmente potente bueno yo no os la da Ricardo Tallar en el Flacento 1 desde ahí podéis descargar el informe y entrar a profundizar mucho más en el enlace que os comentaba antes que aparece en el pie conversión media por sector y dispositivo conversión global es decir la media escritorio mobile tablet y vemos que por ejemplo en food delivery comida a domicilio tenemos un 15,88% esto nos rompe totalmente las medias pero luego por debajo de eso tenemos por ejemplo para farmacia 2,46% ferretería y jardinería 4,16% luego podéis ir viendo por dispositivos al loro aquí food delivery en desktop 31% claro cuando entras en una tienda de comida a domicilio lo que quieres es comida a domicilio o sea vas a pedir sí o sí está muy claro normalmente además seguramente es tráfico directo porque ya no sabemos la url todo eso qué hago yo si tengo un e-commerce yo vengo aquí busco la media de mi sector digo pues mira yo tengo un e-commerce de hogar y decoración 0,69% uff te va a costar vender con el tráfico ahí vale pues la media mía en desktop debería rondar en 1,72% en mobile 0,42% en tablet 0,67% y si tengo una disparidad muy grande o lo estoy haciendo mucho mejor que la media o lo estoy haciendo mucho peor que la media ya sé que tengo que trabajar en la conversión en mi sitio puedo tener muchas cosas que mejorar pero la conversión es un punto donde ya tengo una referencia muy importante por día de la semana y esto es algo que igual a la gente a veces no se le ocurre estudiar pero comprobamos que los miércoles se vende mucho más con el mismo tráfico que los sábados y domingos esto es algo que ya nos lo podíamos imaginar evidentemente de nuevo dependerá del sector en comida a domicilio probablemente los fines de semana se venda más bueno ya lo veríamos eso también y otro detalle interesante eterna discusión de la gente que vive el mundo del e-commerce que es ¿cuántos pasos es mejor que tenga mi check out? ¿es mejor que meta toda la información el usuario en una misma pantalla y luego pague? ¿o que le vayamos pidiendo la información un poquito a poco para que no se asuste para que no se aturulle? bueno pues resulta que los carritos con tres pasos perdón los check outs con tres pasos convierten un poquito mejor que todos los demás aunque en realidad tampoco hay mucha diferencia entre tener dos o tener cuatro pasos sin embargo el carrito perdón el check out de un solo paso que hubo una época que fue muy famoso es el que peor convierte de todos 0.97 ¿por qué? pues el problema es que en todos estos estudios de experimentos que hacemos la mayor parte de las veces nos importa un huevo el por qué nos importa el qué y tomamos decisiones en base al qué porque no tenemos mucho tiempo de estudiar lo que hacemos es cambiar a un check out que convierta mejor y lo otro pues bueno lo vamos lo vamos retirando ¿vale? pero probablemente será que a la gente se aturulla teniendo demasiados campos de formulario le parece que se está pidiendo demasiada información y somos tenemos una cierta inclinación más a medida que va pasando el check out y rellenando la información y bueno venga ahora son dos campos bueno pues ahora son tres campos bueno pues nos van convenciendo salvo cuando son seis que dices ¡eh! nos estamos pasando ya de campos ¿no? demasiadas opciones de echarme atrás alguien podría preguntarse muy bien hemos llegado al momento de la conversión hemos llegado al momento de la verdad pero algo ha tenido que pasar por delante para que la gente haya convertido el paso anterior siempre ha sido el actucard ¿vale? ¿cuáles son las medias de actucard en España? 5,81% es decir de cada 100 sesiones casi 6 añaden un producto al carrito esto hay que ver hasta qué punto depende del sector quiere de verdad decir que alguien quiere comprar o simplemente está seleccionando una serie de productos que añade al carrito a veces incluso varias versiones del mismo producto para luego en una fase final volver al carrito eliminar los que no quiere y comprar esto probablemente lo hayáis hecho muchos de vosotros entras ves varias opciones en Amazon las añades todas y luego en el carrito ya eliminas claro ese 5,81% ya está recogiendo todos esos actucard que hemos hecho ¿vale? entonces es un poco relativo pero la media de actucard en España pues fijaros como de nuevo destaca ferretería jardín y para farmacia y luego food delivery que casi es el mismo fijaros 15,99% que el porcentaje de conversión añades al carrito y compras sí o sí es decir es un tipo de negocio que se nos va un poco los datos se nos van un poco de madre ¿vale? pero en ferretería de jardín y para farmacia son muy interesantes vamos a ponernos vamos a ponernos un poco ya chulitos con todo este tema ¿qué métricas pueden ayudarme? además del porcentaje de conversión y la rentabilidad quiero aportaros un poquito más de alguna métrica más poca que podéis elegir 7 métricas clave que nos van a ayudar en nuestro negocio y que no son las típicas que vais a ver en todos los lados rentabilidad lo hemos comentado para mí la más importante de todas y en esto no tiene sentido nada tasa de conversión que es lo que está lo más cerca de la rentabilidad porque aprovechas el máximo de los usuarios que ya tienes para que compren pero luego valor medio del pedido y eso trabaja un poco en la tercera fase que os comentaba al principio que es tratar de conseguir la máxima rentabilidad con el mismo tráfico que estoy teniendo ¿cómo? que los usuarios compren más o que compren productos más caros incrementar la cesta media de la compra muy importante saber cuánto se está gastando cada usuario cada vez que hace un pedido ¿cómo? bueno cuánto dinero he ingresado en ventas en un periodo determinado dividido por el número de ventas que he tenido tan sencillo como eso yo puedo trabajar en diferentes estrategias de upselling y crossselling para mejorar esta métrica para trabajar esta métrica upselling vender productos de mayor gama que los que el usuario tenía previsto comprar y crossselling vender complementos en el caso del crossselling compro un móvil me ofrecen una funda en el caso de upselling compro un iphone 64 gibas pues en vez de eso un iphone 128 gibas ¿vale? trabajar en ese sentido frecuencia de compra de nuevo trabajamos en esta tercera fase no quiero que vengas quiero que vuelvas quiero que vuelvas muy a menudo para que de alguna forma incrementar el dinero que le saco a cada cliente que me compra ¿vale? y el coste de adquisición que esto es un valor muy importante y que muy poca gente tiene en cuenta ¿cuánto me cuesta conseguir un cliente? el otro día estaba viendo se lo comentaba a Carlos ayer me parece en la cena estaba viendo un cliente que estaba generando tráfico a través de facebook ads que tenía un ROAS que es un valor que me permite evaluar de alguna forma el coste de adquisición de 0,2 que es muy muy bajo para los que sepáis un poco de lo que estoy hablando es muy bajo la idea es la siguiente estaba gastándose 12.000 euros en facebook ads y estaba generando 9.000 euros de beneficio en el e-commerce es decir estaba palmando 3.000 euros al mes una burrada de pasta es decir no solamente no le sacas rentabilidad sino que estás vendiendo menos que lo que te están costando esos anuncios el coste de adquisición trata un poco de tomar el control de esas situaciones ¿cuánto me cuesta que un cliente me compre? si tengo el valor de la cesta media de la compra yo ya sé el margen con el que estoy jugando si me está costando 2 euros traer un cliente y cada cliente me genera 5 euros de beneficio en ventas pues ahí ya veo un poco la diferencia que tengo me permite tomar decisiones y valor medio o valor del ciclo de vida del cliente ¿cuánto dinero es capaz de generar un cliente a lo largo de todo un año en mi e-commerce? y le resto el coste de adquisición lo que había calculado antes ¿vale? ese valor eso es lo que de alguna forma está indicando cuando es el peso que tiene en el negocio cada cliente que entra a mi negocio evidentemente el valor este del ciclo de vida es muy superior en los negocios por suscripción mucho más superior que en los negocios por compra directa ¿no? por compra única pero es una cosa muy interesante porque me permite con el mismo volumen con las mismas campañas y realizando por ejemplo acciones de email marketing conseguir sacar mayor rendimiento a cada cliente de mi negocio a lo largo de todo un año ¿vale? sin hacer nada especial ganar más dinero fijaros estas métricas como me ayudan en todo eso y finalmente el NPS o satisfacción del cliente NPS es Net Promoter Score es una unidad de medida que me permite saber la probabilidad que tiene un cliente de recomendarme a un amigo o a un familiar suyo seguramente muchos de vosotros habréis respondido alguna vez a una encuesta del tipo ¿qué probabilidad habría de 1 a 10 de que nos recomendaras a tu madre? y tú vas y pones 1, 2, 3, 4 y al final 9 o 10 es lo más probable en los NPS lo que se hace es que se tiene en cuenta solamente a la gente que vota por 9 o 10 que son los promotores y la gente que está votando por debajo de 7 que son los detractores es decir cuando alguien vota 7 es un detractor es decir es alguien que recomendaría a tu competencia en vez de a ti claro es que no estoy hablando de que te han votado con un 2 o con un 3 pero no estamos poniendo una media muy alta y luego eliminamos a la gente que ha votado 8 porque es gente que no son ni detractores ni promotores son neutros esos ni siquiera entran en nuestra estadística y así podemos saber de alguna forma podemos intuir la probabilidad que tenemos de mejorar el valor del ciclo de vida de mejorar la frecuencia de compra de mejorar el valor medio del pedido porque dependen de esto dependen de la satisfacción del cliente si estos datos son bajos quiere decir que esto es bajo si subo esto todos estos se incrementan están todos relacionados y por supuesto la rentabilidad se ve afectada están todos unidos ya está está todo así no vamos sin un último detalle y esto es una petición especial que me hicieron otro día por Twitter cuando hablaba de lo que iba a comentaros hoy benditas cookies porque todo esto tiene que ver con las cookies fijaros que muchos de los detalles que hemos estado hablando tiene que ver con la recurrencia del cliente con la cantidad con la frecuencia con la que un cliente me está visitando para eso tengo que saber quién es el que me está visitando y eso solamente lo puedo hacer con una cookie marcándole con un pequeño fragmento de código en su sitio en mi sitio para saber cuándo ha vuelto por ejemplo en el caso de la web de Volcan Grillo nos condenará el evento este bueno pues fijaros como tengo un banner de cookies abajo y he dicho fijaros porque si no no se ve es uno de los banner de cookies más invisibles que te puedas imaginar ¿qué pasa? que mucha gente navega por el sitio sin aceptar las cookies cuando navega por el sitio sin aceptar las cookies Google Analytics no sabe que hemos estado no sabe que hemos venido si compramos varias veces no sabe identificar para él serán todo ventas independientes nunca se asignará en la misma persona siempre hay que tratar de utilizar banner de cookies que de alguna forma sean muy visibles para que el usuario se vea invitado a aceptar ¿vale? eso sería la ideal botón de aceptación botón de desactivación de las cookies ajustes para que el usuario pueda hacerlo un poco a su medida lo que queráis pero que acepte ¿no cookies no data? no no necesariamente tenemos algunos plugins en el repositorio oficial de WordPress que no son Google Analytics que nos ayudan a recoger datos sin cookies y apenas sirven para nada en el caso de Unicoverse lo siento si queréis medir visitas muy bien las visitas no sirven prácticamente para nada y estos plugins tienen el problema de que resuelven vuestra duda y sobre todo sirven como métricas de vanidad pero aportan muy poco a un negocio de venta porque no pueden medir la recurrencia porque no están midiendo las conversiones no te van a estar entregando un dato de conversiones y eso es un problema lo siento pero es así podéis trabajar con otras herramientas como por ejemplo Matomo que ahí lo detallo que sí que podéis hacer algo más con las conversiones pero la recurrencia nunca estará siendo perfectamente medida acordaros de Lord Kelvin define mide mejora siempre así si solamente mides no sirve absolutamente para nada muchas gracias me llamo Pablo Boratinos soy consultor de marketing IGC analítica de datos en Product Hackers y si alguna vez queréis comprar un buen libro está estupendo me han dicho si tenéis alguna pregunta Julio no te enfades ya sé que me he movido mucho que te he visto cara de muchas gracias Pablo no me preguntéis cuál es el el procedaje de conversión medio que ya me he dicho Pablo tú muerdes a la gente que te pregunta no al contrario es otro que no muerde de hecho tengo regalos para que la gente pregunte y los que han visto alguna vez alguna charla mía ya saben lo que es ¿a quién quiere llevarse un regalo de Boratinos? tiene que preguntar a ver ¿quién va a preguntar? ahí ahí ¿qué estáis? esperaba que saque el regalo para preguntar ¿no? ¿verdad? ya ya Pablo ¿cuál es la mejor alternativa a Analytics? ¿cuál es la mejor alternativa a Analytics? bueno Adobe Analytics Amplitude para mí Amplitude es una alternativa tremenda pero ni es software libre ni es respetuoso con las cookies especialmente la mejor alternativa que sea absolutamente cuidadosa con la RGPD con la privacidad que no nos vuelve hay dos fundamentalmente Fadon que funciona específicamente para WordPress y Plausible Analytics pero el problema es que para el e-commerce se nos quedan siempre cortas entonces yo para trabajar un e-commerce siempre exigiría mínimo Google Analytics Adobe Analytics que es bastante caro y Amplitude que desde hace algún tiempo Amplitude tiene una versión gratuita con algunas limitaciones en cuanto a la visualización de datos pero que es más que suficiente para la mayoría de e-commerce y luego si no hay una opción que es utilizar Google Analytics con el concept mode de Google Tag Manager que lo que hace es que te permite recoger ciertos datos sin la aceptación de las cookies pero de nuevo no está recogiendo datos de e-commerce mejorado en el sitio es decir la información de conversiones y todo eso y con la recurrencia tampoco es especialmente preciso pero es una opción para tener cierta información y ser súper respetuoso con los datos incluso aunque el usuario no acepte las cookies para no perder información Yo tenía una pregunta rápida Muy bien, adelante Hablas de conversión conversión lo aglutinas todo en la venta final En un e-commerce Sí Te pregunto Objetivos previos que te construían por ejemplo calcular tener métricas de scroll tiempo de sesión etcétera ¿Crees que sería bueno hacer como un mapa de esos mini objetivos para después llegar finalmente a la conversión y ir tocando esos mini objetivos? Sí ¿Crees que es productivo hacer eso o crees que incide directamente en la conversión? Absolutamente cuando estamos trabajando en la consecución de un objetivo lo ideal es dividir ese objetivo en mini objetivos en micro objetivos y cada uno de esos va a ser un pequeño paso cuanto más granular sea yo en el análisis mayores opciones de mejora o mayor cantidad de opciones de mejora voy a ser capaz de identificar centrarse exclusivamente en la conversión como compra en el fondo no deja de ser algo que es un objetivo súper amplio con muchos aspectos que tenemos que tener en cuenta por eso decía cuando comentaba lo del embudo de conversión como a veces incluso dividimos el checkout en diferentes pasos pequeñitos para saber dónde se está produciendo la fricción en una charla o en un taller un poco más largo hubiéramos podido profundizar en este aspecto pero es muy importante por ejemplo en e-commerce hay una cosa que es muy importante que es bien el usuario ha entrado a ver la página de producto ha bajado ha hecho scroll hasta la descripción larga ha hecho click en las fotos que tenemos en la galería ha hecho play en este vídeo en el que explico cómo funciona mi producto y entonces ha añadido al carrito es más después de añadir al carrito ha retirado del carrito otro producto que eso también lo podemos medir con el e-commerce avanzado de Google Analytics todo eso es lo que me va a permitir analizar cada pasito hasta lograr la conversión si tengo una conversión pobre todos esos micropasos son los que nos han llevado a ese punto ahí es donde vamos a encontrar las diferencias muy buena pregunta por ahí ah por aquí perdón dale dale Monse que tienes el micro en la mano mandas tú pues nada muchas gracias por la charla una muy buena charla yo tenía una pregunta acerca de Snowplow ¿alguna vez has utilizado esta herramienta? ¿qué herramienta has dicho? Snowplow 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 no lo sé Snowplow no me suena ¿cómo se escribe en español? Snowplow Snowplow ni idea absolutamente ni idea y es que últimamente he vuelto a ir a hablar de ella aquí más aquí en España cosa que me ha agradado bastante porque creo que bueno cuando vi la demo hace ya muchos años me pareció interesante entonces me preguntaba si alguien más estaba utilizando ni idea con las herramientas de analítica pasa un poco como con los CMS que es muy difícil que te encuentres a alguien especializado en Joomla en PrestaShop en Magento en Wordpress y en Drupal porque claro son tan profundos que es muy difícil entonces probablemente puede ser una herramienta súper súper importante y yo no tenía absolutamente ni idea sobre ella es muy probable además como soy un poco paquete probablemente podría pasar perfectamente sí lo siento ya ha llegado la hora tenemos una ahí todavía venga vale que has estado hablando que sin Google no hay mediciones vale pero bueno he matizado pero la del NPS o sea es encuesta sí o sí tienes que ir al cliente y decirle oye que te ha parecido esto para esa no necesito cookies para la del NPS pero que esta es directa o sea es ir al cliente y preguntarle directamente no necesariamente puedes hacerlo en la web cuando tienes una visita tú puedes hacer que el NPS el NPS no deja de ser un formulario es un formulario que aparece con la lista entonces tú lo que puedes hacer es decirle activar el NPS en determinada situación por ejemplo el usuario retira un producto del carrito dispárame la encuesta del NPS y se le pinta en una ventana modal el formulario ya está o por ejemplo el usuario va a abandonar la página como lo sé porque el puntero del ratón sale fuera de la zona navegable dispara el NPS esto lo vemos muchas veces con los formularios de suscripción a newsletter el usuario va a abandonar la página y pum le salta la ventana modal para que se suscriba al newsletter pues lo mismo con el NPS o simplemente cuando el usuario termina de comprar en el mismo esto es muy interesante en el mismo email de confirmación de la compra le añado un NPS ¿qué es lo que te ha parecido la compra? pum lo meto ahí en el propio formulario o sea en el propio correo de notificación de Bookways pues ya sí ya es la hora oye no, no me falta también una, una vamos a ver tengo mucha curiosidad Pablo por saber la información que aporta la propia estadística de WooCommerce porque a veces siempre nos centramos en Analytics pero WooCommerce aporta muchísima información la pregunta es ¿la cruzas con Analytics a las métricas que da WooCommerce o es una u otra ¿cómo se gestiona? muy buena pregunta Marina mola, mola porque además se me ha dado el caso recientemente en el que un negocio me decían oye que tengo una información en Google Analytics pero no coincide con la de mi CRM mi herramienta de gestión de clientes y la estadística de WooCommerce no deja de ser un CRM por decirlo de alguna manera porque tengo ventas usuarios que han comprado y tal pues no suele tener una coincidencia demasiado precisa la verdad es que no suele coincidir para mí la que manda es la que dice WooCommerce eso es lo que va a misa eso es efectivo si no está ahí no has vendido puedes tener problemas que haya algún problema en el sistema pero lo que manda es lo que está ahí y lo de Analytics es lo que me ayuda a entender cómo se ha dado lo que está ahí ¿vale? entonces en caso de discrepancia son complementarias claro son complementarias totalmente de hecho nos sirve un poco como control de decir oye tengo 70 conversiones 70 ventas en WooCommerce y me está diciendo Google que tengo 65 ¿dónde están esas 5 que he perdido? bueno pues puede ser que no han aceptado las cookies puede ser que no ha llegado a cargarse la página puede ser diferentes cosas tengo un problema de medición que tengo que arreglar pero lo que vale es lo que está en WooCommerce que es lo que me da la pista para solucionar lo que tengo en Analytics o tener conciencia de ese margen de error y asumirlo que también puede ser muchas veces esa estadística de WooCommerce la gente se centra en Analytics y WooCommerce aporta un montón de información que yo lo he descubierto hace poco y no cuadraba acordaros de la métrica más importante la rentabilidad esa me la está dando WooCommerce y mi lista de gastos y no hay Analytics no pinta nada gracias a ti ahora ya sí que sí ya no hay más preguntas y ya es hora de la siesta así que estas gafas para dormir están estupendas quien quiera la siesta pues se vaya a echar una siesta y quien todavía se haya quedado con hambre pues hay más para comer así que todos allí a la sala para comer o a la siesta gracias